Yo tomaba un atajo todos los días cuando trabajaba en casa del Dr. Dixon. Cortaba por una granja para llegar hasta allá. Un día el granjero me esperaba con una escopeta. Dijo que me mataría a tiros y volvía a pisar su terreno. El Dr. Dixon fue y le compró a ese hombre al doble unos metros cuadrados. Dijo que también quería tener una granja, pero los compró solo para mí. Para que llegara a trabajar tranquila. Lo hizo.